Sabes que no puedo encontrar otra razón para seguir Sabes que el tiempo muere y yo muero sin ti Y se me rompe el corazón y no comprendo este dolor Déjame estar aquí de pie, déjame hacerte entender Quiero evitar hoy más heridas, no me hace falta tu partida Sé que tus ojos dicen quiero estar aquí Solo tú me haces descubrir que existe algo más en mí Solo tu silencio ensordece todo mi sentir Y se me rompe el corazón y no comprendo este dolor Déjame estar aquí de pie, déjame hacerte entender Quiero evitar hoy más heridas, no me hace falta tu partida Sé que tus ojos dicen quiero estar aquí Sé que tus ojos dicen quiero Sin tu piel yo pierdo el rumbo y no logro Caminar en una sola dirección Si te vas no sé qué haría sin tus ojos No estaría más aquí Déjame estar aquí de pie, déjame hacerte entender Quiero evitar hoy más heridas, no me hace falta tu partida Sé que tus ojos dicen quiero estar aquí 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 Sé que tus ojos dicen quiero estar aquí